La Borda del Señor La Borda del Señor La voz del Señor Ha hecho los cielos La Borda del Señor La Borda del Señor Ha hecho los cielos Reconchica los gustos en el Señor A los retos de cuaso conviene alabarle La Borda del Señor Llega a la tierra La Borda del Señor Ha hecho los cielos Porque llega la palabra de Yahvé Y toda sombra es sombra de verdad La Borda del Señor Llega a la tierra La voz del Señor Ha hecho los cielos Debería se alega nuestro corazón En su presa nuestra confianza La Borda del Señor Llega a la tierra Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con todos ustedes. A esta celebración del mediodía presidida por el Eminentísimo Señor Cardenal Don Carlos Aguiarretes, damos la bienvenida a la centésima peregrinación de San Sebastián Ashotla y Pueblos Unidos, y al Voluntariado Nacional de Salud. A todos aquellos que vienen a esta casita del Tepeyac a implorar la misericordia de Dios por la intercesión de Santa María de Guadalupe. Con grande confianza, abramos nuestro corazón a la misericordia que Dios nos ofrece. En un breve momento de silencio, digámosle al Señor que necesitamos su gracia. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor que es Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Que la tierra pasa a los hombres Que ama el Señor Que alabamos, que bendecimos Que adoramos, que glorificamos Te damos gracias, te damos gracias Por tu inmensa gloria Señor, Dios rey celestial Dios padre todopoderoso Te adoramos, que glorificamos Señor, hijo único, Jesucristo Te adoramos, que glorificamos Señor Dios todopoderoso Hijo del Padre Te adoramos, que glorificamos Tu bendito es el pecado del mundo En piedad de nosotros Tu bendito es el pecado del mundo Para que te adoramos, que glorificamos Tu bendito es el pecado del mundo Para que te adoramos, que glorificamos Porque solo tú eres santo Porque solo tú eres santo Solo tú, Señor Solo tú, Altísimo Señor, Jesucristo 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 Te adoramos, que glorificamos Por el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Señor, Dios y Padre nuestro Concédenos a alegrarnos siempre en Tu servicio Porque la profunda y verdadera alegría Está en servirte siempre a ti, autor de todo bien Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Daniel En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que defiende a tu pueblo Será aquel un tiempo de angustia, como no lo hubo desde el principio del mundo Entonces se salvará tu pueblo Todos aquellos que están escritos en el libro Muchos de los que duermen en el polvo despertarán Unos para la vida eterna, otros para el eterno castigo Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento Y los que enseñan a muchos la justicia Resplandecerán como estrellas por toda la eternidad Palabra de Dios Enseñanos Señor El camino del ávido El Señor es la parte que me ha tocado en herencia Vivido esto en sus manos Tengo siempre presente al Señor Y con él a mi lado jamás tropezaré Enseñanos Señor El camino del ávido Por eso se me alegra el corazón y el alma Y mi cuerpo vivirá tranquilo Porque tú no me abandonarás a la muerte Ni dejarás que sufra yo la corrupción Enseñanos Señor El camino del ávido El camino del ávido Enseñame el camino del ávido Enseñame el camino del ávido Y todos los ávido Enseñame el camino del ávido Enseñanos Señor El camino del ávido De la Carta a los Hebreos Hermanos, en la Antigua Alianza, los sacerdotes ofrecían en el Templo, diariamente y de pie, los mismos sacrificios que no podían perdonar los pecados. Cristo, en cambio, ofreció un solo sacrificio por los pecados y se sentó para siempre a la derecha de Dios. No le queda sino aguardar a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los que ha santificado. Porque una vez que los pecados han sido perdonados, ya no hacen falta más ofrendas por ellos. Palabra de Dios Aleluya, 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 Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad, que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Nadie conoce el día ni la hora. Esto afirma Jesús en el Evangelio de hoy, cuando ha dicho que la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Con estas palabras, Jesús nos advierte que la creación tuvo un principio y tendrá un fin. igual que nuestra vida. Igual que nuestra vida, tuvimos un principio y tenemos la certeza de un final. Pero no sabemos ni el día ni la hora. al hacernos esta advertencia a Jesús, me parece conveniente en el contexto actual de la humanidad que reflexionemos que reflexionemos sobre la vida misma, la experiencia nuestra, sobre nuestra propia vida. y seguramente estarán de acuerdo conmigo que una persona que siempre tiene cuidado de darle la atención a su cuerpo, a su organismo, que cuida de su salud con buenos hábitos, que tiene orden, es una persona que habitualmente prolonga la vida, llega a la vejez y a la ancianidad. En cambio, una persona desordenada que se deja llevar por los vicios y las adicciones o por la delincuencia o agresión y violencia, su vida termina muy pronto. Lo mismo pasa con la creación y hoy, desde hace casi un siglo, estamos viendo cada vez nos llegan informaciones del daño que hacemos a nuestra propia casa común que es este planeta, la Tierra, dentro del universo. los astros y el universo entero, la Tierra misma, tienen leyes propias cíclicas para irse renovando y prolongando su vida. Solo el ser humano es la única especie que tiene la inteligencia suficiente o para cuidar y proteger nuestra casa o para lamentablemente dañarla. Por eso es importante cobrar conciencia como nos lo ha pedido el Papa Francisco en una de sus recientes encíclicas que se llama Laudato Si, una expresión tomada de la oración constante que hacía San Francisco de Asís alabado seas mi Señor. Alababa a Dios por la creación por todo lo que nos da por los minerales vegetales animales y esa actitud franciscana la asume el Papa Francisco ahora en esa encíclica para motivar nuestra conciencia que está en nuestras manos prolongar la vida de este universo o acortarla. Bien dijo Jesús nadie sabe ni el día ni la hora solo Dios Padre depende de nosotros igual que nuestra propia existencia también depende de nosotros de las generaciones actuales prolongar o no la vida de nuestro planeta de nuestra casa común. Unos la mayor parte todos podemos hacer esta conciencia no solamente personal sino adquirirla en familia en el barrio en las organizaciones donde yo estoy presente. es lo que hemos llamado la cultura ecológica cuidar estos ciclos de vida que tiene la naturaleza respetar y proteger sus leyes pero sobre todo quienes tienen puestos de gobierno o que están al frente de instituciones privadas o públicas tienen una mayor responsabilidad porque si nos unimos ambos y se unen los gobiernos como lo han pretendido ya aunque no han alcanzado el consenso general para cuidar nuestra casa debemos de promover esta conciencia como nos lo pide el Papa Francisco es nuestra casa y la tenemos que cuidar y proteger hoy esta lectura nos la presenta la liturgia al término del año litúrgico un año de vida un año que culminará el próximo domingo con la fiesta de Cristo Rey siempre es bueno como lo hacemos al final del año civil un examen de conciencia como actúo yo tengo ya conciencia ecológica cuido el orden el buen uso de las cosas de la naturaleza que me proporciona entra el cuidado de la limpieza de no producir más basura de la que es indispensable de recogerla y no dejarla todos esos aspectos como está mi conciencia y mi conducta si generamos entre nosotros esta actitud seguramente nuestras instancias de gobierno podrán tener mayor éxito en el cuidado al menos en nuestra patria pidámosle a María de Guadalupe que vino a construir esta casa pensando en la mayor dignidad para nosotros en la fraternidad y la solidaridad es como construimos el estilo de vida que nos dé justicia paz y capacidad de amarnos los unos a los otros con fe y esperanza pongamos esta súplica en manos de nuestra madre que así sea la de nuestra la la que así se Amén. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos a Dios nuestro Padre que escuche nuestras súplicas y reciba con bondad nuestras peticiones, diciendo, Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que el Señor, el único que puede inspirar y llevar a término los buenos propósitos, multiplique el número de fieles que, abandonado todas las cosas, se consagren exclusivamente a Él en la vida religiosa. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios, al que han de servir los poderes humanos, conceda a los jefes de las naciones buscar la voluntad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios, que ha creado los alimentos para los seres vivos, mire con misericordia a las criaturas que en distintos lugares pasan hambre y les conceda el alimento necesario. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor, que nos ha dado el mandamiento nuevo del amor, nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y para cumplir su precepto de devolver bien por mal. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por nuestros hermanos peregrinos de San Sebastián a Xotla y Pueblos Unidos. Oremos. Padre, escúchanos. Dios y Padre nuestro, que no dejas de velar por tu pueblo, escucha nuestras oraciones y haz que crezca en nosotros la convicción de que los que duermen en el polvo despertarán. Infunde en nosotros tu espíritu, para que actuando con amor, esperemos sin desfallecer la manifestación gloriosa de tu Hijo que vendrá para reunir a sus elegidos en su reino. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 tengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor. Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída padeciendo en la cruz borró nuestros pecados resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso unidos a la multitud de los ángeles y de los santos te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo sanktanto, santo, 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 la tierra a tu glória. ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! ¡Bendito el que viene, el nombre del Señor! ¡Hosana, hosana, hosana en el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre por tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, que preside esta Eucaristía, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los dos que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor nuestro Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz ¡Gracias! 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 esto es Es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Amén. 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 Padre, al recibir el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de concluir nuestra celebración con la bendición, quiero recordarles que en este día, el Papa Francisco nos invita a generar en nosotros una actitud y una conducta solidaria con los más pobres. Este domingo es la jornada mundial de la solidaridad con el pobre. En nuestros propios contextos, los que tengamos más cerca un gesto, algo que pueda beneficiar a quienes sabemos pasa necesidad. Y recordar que precisamente cuidar la ecología, nuestro planeta, la casa común, es muy importante porque a quienes afectan más es a los pobres. Y segundo, quiero expresar mi reconocimiento al voluntariado nacional de asistencia a los hospitales, a la salud. Siempre que he ido a visitar los hospitales, me han recibido y me han acompañado. Y he conocido la labor extraordinaria que hacen con los enfermos y sobre todo con los familiares de los enfermos. Muchas gracias y que el Señor les recompense abundantemente su actividad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.